Buenos días, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos ustedes quienes quieren el precio de los combustibles. Tenemos que con corte el nuevo de junio el precio de la mezcla mexicana de petróleo, 115 dólares con 98 centavos. Podemos ver en la gráfica claramente que continúa muy presionado y a la alza el mercado internacional. Por eso también aquí en México, por instrucciones del señor presidente, el incentivo fiscal es del 100 por ciento en los tres tipos de combustibles, no se estará pagando en esta semana el IEPS. El precio promedio de la gasolina regular, 21 pesos con 93 centavos, el promedio de la Premium en el país, 23 pesos con 84 centavos y el promedio del diésel, 23 pesos con 23 centavos. ¿Cuáles son las tres marcas que dieron más caro la semana pasada? Ahora, Winstar, Chevron y OxoGas, ya se nos trepó otra vez a las carreras OxoGas, ojalá nos apoyen, sobre todo en el norte del país, volviendo otra vez a los precios promedio. Las más económicas la semana pasada fue Total G 500 y Orsan, que son aliados de los consumidores la semana pasada. Vamos ahora por tipo de combustible en las regiones, 76, esta gasolinera en Hermosillo, Sonora, 23 pesos con 99 centavos. Los angelitos nomás le ganan tres pesos con 89 centavos a cada litro, por eso tan alto el precio. Y vamos a compararlo con los 18 centavos que está teniendo de margen total en Altamira, Tamaulipas, por eso tienen un precio al público, por litro de 20 pesos con 35 centavos. En la gasolina Premium Móvil en Monterrey, Nuevo León, la opción más cara a 25 pesos 89 centavos el litro, con un margen de tres pesos 47 centavos. Y franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz tiene la más barata con el margen más bajo, 21.89 el litro, con un margen de 19 centavos. En el diésel la más cara es Orsan, en Coatzacoalcos, Veracruz, para el estado de Veracruz es muy alto el precio, 24.99 por litro, 2.58 de margen y 18 centavos de margen. La más económica con el margen menor es de Móvil en Tampico, Tamaulipas, 22 pesos con 20 centavos. Recuerden que a través de la app de Litro por Litro recibimos sus denuncias y quejas, La semana pasada recibimos 183 denuncias y las atendimos a través de 150 visitas, no se encontraron irregularidades. Y vamos a ver ahora en la app cómo aparece sin tomar en cuenta el margen, las más económicas, Servi Fácil en Coatzacoalcos, Veracruz, 20 pesos con 14 centavos el litro y total 20 pesos con 35 centavos el litro en Altamira, Tamaulipas. Las más caras, Winstar, 24 pesos con 99 centavos en Ahumada, Chihuahua y 24 pesos con 27 centavos de Valero en Tonalá, Jalisco. En la Premium, la más barata, 21.79 de franquicia Pemex en Altamira, Tamaulipas y 21.96 de franquicia Pemex en Veracruz. Veracruz las más caras, 26.50 de Pemex en Guadalajara, Jalisco y 26.49 en Naucalpan, en el Estado de México de Shell. Las más caras del diésel, 26.99 de la 76 en Hermosillo, Sonora y 26.49 de su gaso de Culiacán, Sinaloa. Las más baratas del diésel, 21.95 BP en Veracruz, Veracruz y 22.18 de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz. También seguimos revisando que de preferencia no cobren los baños y los mantengan limpios. En el tema de gas LP tenemos que si convertimos a pesos y a kilos el precio internacional con corte el 8 de junio sería de 28 pesos con 38 centavos, mientras que el promedio del gas para cilindros por kilos en las 145 regiones del país es de 24 pesos con 48 centavos, esto es para cilindros de gas, el mismo 8 de junio convertido a litros y a pesos, 15 pesos con 15 centavos, el litro es el precio internacional, 13.20 es el promedio de las 145 regiones. En ambos casos sigue funcionando esta política de precios máximos que ha establecido el gobierno de México. Vamos ahora a ver que siguen apareciendo afortunadamente aliados de los consumidores que dan por abajo del precio máximo de la región. Hay casos en Hidalgo, Oaxaca, Coahuila, San Luis Potosí, Estado de México, Michoacán, Sinaloa y Zacatecas. Un ejemplo, gas premium en Tepeji del río Hidalgo, tiene un precio al público por litro de 12 pesos con 30 centavos, cuando el precio máximo de la región es de 13 pesos con 78 centavos, un peso, poquito más de un peso de diferencia en favor de los consumidores. Y si lo vemos ahora para cilindros de gas por kilo, también hay ejemplos en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, en Yucatán, en Quintana Roo, Zacatecas, Hidalgo y Guanajuato. Uno de ellos, Flama Azul, en San Andrés, en Oaxaca, tiene un precio de 22 pesos 97 centavos al público por kilo, mientras que el precio máximo es de 25 pesos con 57 centavos, muy buena la diferencia, más de tres pesos de diferencia en favor del consumidor. Hicimos constataciones y visitamos 614 la semana pasada expendedores de gas, todos cumpliendo con los precios máximos y no encontramos ninguna irregularidad en el tema de kilos o de litros completos.